Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy les traigo un video de 5 fragancias que para mi gusto, si las encontrás en alguna perfumería, si las ves por algún vendedor, realmente son fragancias para mi gusto, para no dejar pasar, porque bueno, son fragancias que están descontinuadas hoy en día y es muy difícil que las puedas conseguir fácilmente. Entonces, como por eso te digo, si las llegas a ver en algún lado y si te gusta dentro de la línea alguna, por lo que te voy a indicar acá, también por las notas que trae, creo que son estas opciones que las tenés que sumar a colección si sos un fanático, obviamente, de las fragancias como yo. En este caso voy a hablar de una fragancia en el primer lugar, que van a haber 4 masculinas y una femenina, para que tengan opciones todos dentro del canal, pero en este caso voy a hablar de una de Carolina Herrera y ustedes se preguntan, Carolina Herrera, ¿alguna descontinuada? ¿Cuál podrá ser? Bueno, una fragancia dentro de una línea que a mí me gusta muchísimo, y estoy hablando CH Men Central Park. Esta fragancia fue lanzada en el año 2016, y para que tengas una idea, viene a modificar un poco lo que es el ADN de la tradicional CH Men. Acá nos encontramos parte del ADN de esta, pero con unas notas distintas, en donde vamos a tener lo que es el jengibre, vamos a tener el cardamomo y vamos a tener el cedro de Virginia. Una fragancia que la verdad para mi gusto es muy linda, muy interesante, y es muy rica de oler, muy rica de llevar. La verdad que huele fenomenal. Obviamente tiene, como te digo, el ADN de esta, pero le baja muchísimo lo que es la cantidad del azúcar, que en este caso es más dulzona, más, ¿cómo te puedo decir?, más golpeante el tema del dulzor. Acá nos encontramos una fragancia que ya es un poquito más chispeante, el clásico jengibre que le aporta justamente este sentimiento, esta manera de sentir la fragancia. Y luego el cardamomo totalmente seductor, sumado a un cedro, que hace una fragancia muy, muy rica, la verdad. Es muy linda de llevar, muy linda de tener en colección. La verdad que, bueno, yo no la utilizo tanto, justamente por este tema de que no es una fragancia que se consiga fácilmente. Me costó muchísimo de conseguir, es más, la conseguí en una versión tester y no la dejé pasar justamente porque quería tenerla en colección. Al principio no la conocía, fue totalmente a sigas, pero bueno, cuando vi un poquito lo que era el tema de las notas, dije, pará, esto me puede llegar a gustar, sobre todo a mí que me gusta mucho el tema del jengibre y el cardamomo. Y bueno, no me decepcionó para nada, una muy buena fragancia que estoy muy contento de tener en colección. Así que bueno, CH Men, Central Park, Carolina Herrera, año 2016. También está la versión femenina que ha salido en conjunto con esta. Así que bueno, échale un vistazo a las mujeres, esa no la conozco, pero si ustedes la conocen, díganme acá abajo en los comentarios qué les parece esa otra versión. Vamos con la siguiente. Y en este caso, bueno, una de Jean-Paul Gaultier. Tanto que se está hablando hoy en día de lo que es Francis Courdysham, bueno, justamente acá traigo una creación de él, lanzada en el año 2007. Estoy hablando de lo que es Fleur du Mal, una fragancia que ustedes saben que me costó muchísimo tiempo conseguirla. La busqué como loco por todos lados. Un día tuve suerte que un vendedor la tenía y dije, bueno, es la ocasión para no dejarla pasar. Y realmente agarré y la compré. En realidad no la compré en ese momento. Le pedí si me la podía guardar. Y bueno, acá está esta fragancia conmigo, acompañándome. Ustedes saben que yo soy un fan del Lemal, bueno, la tradicional que me acompaña siempre día a día. Y en este caso es una alternativa muy buena. Poco tiene que ver con la Lemal clásica. Pero acá nos encontramos, como te digo, una fragancia que huele fenomenal. Que nos va a traer albahaca, que nos va a traer petit grain. También tenemos neroli y manzanilla. Bueno, realmente lo que más se siente en esta fragancia es este tema de la manzanilla, acompañado con lo que es el petit grain. Bueno, huele justamente herbal. Un poco aromática. Muy linda opción para tener en cuenta. Ojo, no es un aroma que le pueda llegar a gustar a todo el mundo. Sino es un aroma más para personas quizás selectivas. Hay algunos que andan diciendo por ahí que esto huele a Dios. Bueno, yo no creo que sea así. La verdad que me gusta mucho. Es un rico aroma para tener en cuenta. Y realmente esta es una fragancia que creo que la podría utilizar una mujer tranquilamente, sin problema alguno. Jean Paul Goutier Fleur du Mal. Una excelente opción, una excelente creación de Francis Curdijan. Que bueno, espero que le vaya muy bien en Dior. Ahora que se va a hacer cargo de las creaciones perfumeras de él. Vamos con la siguiente. Bueno, llega la femenina. En este caso voy a nombrar esta, que es una fragancia que la verdad que no tenía la menor idea que existía. Estoy hablando de lo que es Madame de Jean Paul Goutier también. Esta justamente la he conseguido en lo que es una versión tester. Muy interesante la fragancia. La verdad que me dejó sorprendido. Cuando la vi por primera vez no tenía, como te digo, idea de lo que era. Pero la vi y dije a mí que me encanta la fragancia descontinuada. Las fragancias difíciles de conseguir. Dije, choc, me voy por esta. Que tengo que ver qué tal es. Como pueden ver acá en el centro está lo que es el torso de la famosa Classic. De la Classic que tengo acá en mi mano. Ven que es el mismo torso. Muy lindo detalle la verdad. Me encanta lo que son las botellas estas de Jean Paul Goutier. Porque vienen a traer distintos tipos de detalle en cuanto a lo que son la formación de las botellas. Muy linda, muy interesante. Bueno, acá nos encontramos obviamente otra creación de Francis Kurdi Jean en el año 2008. Justamente un año después de lo que es Flour du Mal. En donde, bueno, nos vamos a encontrar una fragancia que es dulce, que es un poquito cítrica. Y la verdad que huele fenomenal. Tiene lo que es naranja, tiene granadina. Para que tengas una idea de una fragancia con granadina. Creo que no he visto muchas por ahí dando vueltas. También tiene lo que es el almiscle, el cedro y la rosa. Bueno, para que tengas una idea, como te digo, esto huele. Que se siente muchísimo. Este toque de la granadina la tengo puesta acá. Me la puse hace un rato. Es muy linda, es muy interesante. Esta granadina que le viene a dar como esta... ¿Vieron cuando se toma un trago y tiene granadina? Bueno, esto es exactamente lo mismo. Junto con lo que es el almiscle, junto con lo que es la rosa. Se sienten todas las notas. La verdad que hacen una excelente combinación. Y es muy linda de llevar. Tiene su personalidad. Es una fragancia distinta. La verdad que no li nada parecido a esto. Es justamente una fragancia que creo que huele única en cuanto a lo que es su especie. Obviamente hay más flankers dentro de esta línea. Quizás, bueno, los flankers sí se parezcan entre sí. Pero si me das a decir, o si me preguntás, Che, Gonza, ¿esta se parece a cuál? La verdad que no la encuentro parecida a ninguna. Por eso realmente te la recomiendo. Sobre todo también por el diseño de la botella. Porque está muy linda. Flu, digo flu, no. Me quedé con la anterior. Madame de Jean Paul Goutier. Esta es la versión Ode Toilette. Porque hay varias versiones. Cuarta. ¿Y dónde la dejé? Acá. Bueno, en el cuarto lugar, una fragancia que es de Paco Rabanne. Y en este caso es Excess Extreme. Ojo que no es la Excess tradicional, que es esta otra que tengo acá. Porque muchos me la han visto la otra vez en Instagram, que la publiqué. Y me dicen, ah, Gonza, conseguiste la Excess. ¿Dónde la sacaste? Y bueno, no sabían que era una versión diferente. En este caso la Excess tradicional, a mí me encanta también. Es una fragancia de mis preferidas. Que realmente, bueno, hoy en día no se consigue más así. Se consigue en otro formato de botella. En donde, bueno, han cambiado algunas notas. La han rebajado un poco, como pasa siempre. Pero bueno, vamos a centrarnos en esta Excess Extreme. Que bueno, es una fragancia muy linda, aromática, verde. De este tipo de fragancias que tienen dos millones de notas acompañándonos. Que bueno, acá tenemos detrás de esta fragancia a Rosendo Matthew y Anthony. Una está hecha en el año 2000. Para que tengas una idea de la cantidad de años que lleva en el mercado. Bueno, ha sido totalmente descontinuada esta fragancia. Poco se sabe de ella. Tuve la suerte de conseguir esta botella de 50 mililitros. Donde, bueno, nos vamos a encontrar con varias notas. Que ahora te las voy a pasar a contar. Para que tengas una idea, más o menos, a qué puede llegar a oler. Tenemos entre las principales, más que nada. Porque como te digo, son un montón. Tenemos enero de Virginia. Tenemos musgo de roble. Tenemos rosa. Tenemos palo rosa de Brasil. También tenemos una parte cítrica de bergamota, de petit grain. También, además, tiene una peculiaridad que dice que tiene la nota de sandía. Una sandía que, bueno, yo no la huelo mucho. Debe estar por ahí atrás acompañándonos. Pero bueno. Y además la menta. Una menta que la salida se siente. Efectivamente. Una fragancia que huele muy bien, como te digo. Que es muy linda para tener en colección. Si te gusta la Excess, creo que esta también te va a gustar bastante. Para mí, supera lo que es la Excess en cuanto a lo que es aromáticamente. Muy linda opción. Muy linda fragancia. Que realmente estoy súper, súper feliz de tenerla en colección. Así que, bueno. Excess, Extreme. Ya voy a ver si puedo hacer una reseña particular de cada una de estas fragancias. Como para que pueda saber en detalle bien cuánto dura, cómo huele. Bueno, todas estas cosas que a ustedes les gusta mucho siempre saben. Díganme abajo en los comentarios si quieren ver alguna reseña particular de alguna de estas fragancias. Que con mucho gusto lo voy a hacer. Así que, bueno. Y la última opción dentro de estas fragancias. Nos encontramos una que me la encontré de casualidad. Y estoy hablando acá de lo que es una de mis líneas favoritas. La Armani Code Special Blend. Que no tenía la menor idea que existía esto. Y la verdad que cuando la vi dije, bueno. Me la compro para no dejarla pasar. Y así fue. Acá está conmigo Armani Code Special Blend. Una fragancia que esta realmente me gusta muchísimo. Creo que es una de las mejores de Armani Code. Que realmente no sé por qué la han descontinuado. Pero bueno. Son cosas que suelen pasar. Esta fue lanzada en el año 2015. Y para que tengas una idea. Nos va a traer notas muy interesantes. Como es el anís estrellado. Aba tonka. Flor de olivo. Bueno. Tenemos madera de ayak. Mandarina. Bueno. Bergamota. Estragón. Creo que hay también cedro acá acompañándonos. Bueno. Una fragancia que si te preguntás a qué huele. Huele como es la primera o de Toilette de la Armani Code. Que bueno. La tengo acá a la mano. Que esta no es la primera versión de la Armani Code. Esto con el correr del tiempo ha sido totalmente modificado. Bueno. En realidad no es que ha sido totalmente modificado. Pero ha sido totalmente rebajado para mi gusto. Ha perdido gran parte de su potencia. Gran parte de su esencia. Y hoy en día lamentablemente. Bueno. Ha sido muy rebajada. A mí me encanta. Como te digo. La línea de Armani Code. Tengo 800.000. No sé cuántas tengo. Creo que tengo 7.000. 8.000. 9.000. No me acuerdo ahora hoy en día cuántas tengo. Me falta el Sport. Y bueno. Me falta alguna otra más. Que por ahí hay dando vueltas. Pero bueno. Esta Special Blend. Tengo mucha suerte de haberla conseguido. Y realmente me gusta muchísimo. Esta es una versión de 125 mililitros. Y como te digo. Si la podés conseguir. Si la podés ver en algún lado. También me recuerda mucho. Antes de seguir. A lo que es la Segna. Intenso de Hermenegildo Segna. Si ustedes tienen esa fragancia. Bueno. Esta se va a semejar muchísimo. Sobre todo muchísimo más. De lo que es esta Armani Code tradicional. Bueno. Esta va a ser muy similar a aquella otra. En caso de que bueno. Esta no la pueden conseguir. Tienen aquella otra versión de Segna. Que es muy linda. Y es muy interesante. Así que bueno. Esta es la última fragancia. Que estoy muy feliz de haber conseguido. Como te digo. Si tenés la posibilidad de conseguir alguna de estas fragancias. No las dejes pasar. Dales una oportunidad. Porque realmente creo que son fragancias. Que pueden llegar a gustarte. Sobre todo si te gustan los aromas. Que no sean tan comunes. Bueno. Estas son quizás un poco más comunes. Estas otras. Tienen ese aroma particular. Francis Kurdy Jean. Con sus creaciones. Totalmente muy buenas. Realmente son opciones. Para tener en cuenta. Y sumar a colección. Así que bueno. Esto es todo por hoy. De este video. Por supuesto. Si sos nuevo por acá. Te invito a suscribirte. Que activen la campanita. Para no pararte de ninguno de mis videos. Y que compartas el video. Con quien creas que le pueda llegar a interesar. Pasate también por mi Instagram. Que es con Silvio. Enbajo Parfum. Te lo dejo flotando por acá al costado. Donde hay muchísimo contenido de perfumería. Donde siempre interactuamos por ahí. Porque me gusta mucho interactuar con ustedes. Y por supuesto. Nos vemos en otro siguiente video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.